...trabajar, encargar la confianza de la ciudadanía y no tener ni favoritos ni espíritus. Mira el cambio de la señora. Esta es una asumbrada, no es una generación, supuestamente, que están quitando unos saltos y dicen que el propio constituyente es libre de lunes. Yo no lo pido, se ha abierto. Si tú lo tienes, no lo pones. Ahí trae. Hola, en seguridad ciudadana no podemos aportar, no estamos aportando, está metiendo la policía, pero se pretende hacer para el país. Vamos a ver cómo se les da caballando, pero en la actividad delictual incluyen muchos factores. Que no todos les corresponden al aparato judicial. Por ejemplo, hay gente socialmente excluida. Veri, veri, estamos grabando. Con un limitado acceso, por ejemplo, a la educación, son cosas que se van preparando, pero que no podemos copiar que existen y que implican un largo tiempo de trabajo. Hay trabajo. Hay muchos casos, no solamente en materia de corrupción, por elicto donde la criminalidad aumenta. ¿Están preparando más fiscal? ¿Están preparando más fiscal? ¿Están preparando el Ministerio de Puebla para sustentar el caso? Las posiciones son por concurso, para los dos puntos, y excepto la cuota que le corresponde al Ejecutivo y que lo nombró en su momento. Magistrada, ustedes tenían algunas observaciones sobre el Código Penal y la depositaron en el Congreso. Ya que se aprobó en el Senado, se está conociendo en la Cámara, ¿ha podido ver si se aplicaron esas observaciones? No, no he podido verlas. ¿Maticada? Sí, sí, aplicada. Hay una propuesta de, para regular el uso de medios digitales en el Congreso de Policía, ¿Usted está de acuerdo con los 11 artículos que plantean los circunstancias o tiene alguna razón? La cuestión digital es una gran verdad. Lo único que yo digo es que eso ameritaba una preparación y una labor gradual, porque ustedes conocen las limitaciones que en ese conocimiento sobre esa materia tiene la generalidad de las personas. Pero yo lo que espero es que esa medida amilicen los procesos, no que alguna cuestión resulte más larga cuando es digital. Y en el caso de la audiencia virtual, que es el artículo 11, el que está como más bajo el tratamiento, ¿estaría de acuerdo con que se pueda implementar una verdadera autosicatutica como un procedimiento? Gracias.